Aquí le ofrecemos la variedad en jugos, licuados, yogur con fruta y todo lo que se refiere a coctelería. Los licuados se basan a partir de la fruta que el cliente le guste, hay combinaciones diferentes, se les agrega miel o los cereales que el cliente pida. Tenemos una gran variedad de cereales, que incluyen granola, avena, almendras, en fin, un sin número. Esos licuados se hacen para complementar un alimento, un desayuno. También se ofrecen jugos que se hacen a base de extractor o en licuadora, dependiendo el tipo de vegetal que se utilice. Se lleva a cabo la elaboración de yogur con fruta, que es yogur natural, se basa en diferentes tipos de fruta, se les agrega granola, miel. Todo es natural, traído diariamente, se desinfecta adecuadamente para ofrecerle al cliente un producto sano. Es un desayuno completo. A veces vienen también por distintas molestias y se les ofrece algunas alternativas para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, vienen muchas personas que padecen diabetes. En este caso se les ofrece un jugo que es para diabético a base de toronja. Llevan nopal, apio, sábila, jengibre. Eso es para regular los niveles de azúcar. Sí, hay licuados como el Quaker 40 que le complementan un desayuno completo, ya que lleva todas las frutas, todos los cereales y le aportan energía para liberar un día completo. Música 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 Música